En tiempos de la independencia para el año de 1819, Arauca fue una plaza importante para que el sueño de una república llamada Colombia fuera realidad. En esas tierras llaneras, el general Simón Bolívar tuvo un encuentro con el ejército del general granadino Francisco de Paula Santander para conformar un solo ejército llamado el Ejército Libertador. Después de este crucial encuentro, se inicia desde TAME el hito que partiría en dos la historia de nuestro país, pasar de ser una colonia española a ser una república independiente y democrática. Arauca, puerta de la libertad, la que soñaron los padres de la patria a principios del siglo XIX y de la cual hoy nosotros somos herederos del sacrificio y sudor.